Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Como cada semana, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo científico. Esta semana te hablaré sobre avances muy positivos en estudios contra el cáncer, sismos gigantes detectados en Marte, el posible origen extraterrestre de las letras del ADN y la reactivación del gran colisionador de hadrones. También sobre un eclipse solar capturado en Marte, el éxito de la primera misión comercial privada y la defensa que prepara China contra posibles asteroides que vengan hacia la Tierra. Pero antes, si te mola este contenido, suscríbete y campanita, si aún no lo estás, claro, y un buen like que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Muy bien, estas son las noticias de esta semana. El mayor estudio sobre el genoma completo del cáncer arroja luz sobre sus causas. El análisis de ADN de más de 12.000 tumores ha permitido detectar patrones o firmas mutacionales, 58 de ellas nuevas, que revelan si un paciente ha podido estar expuesto en el pasado a causas ambientales como el tabaquismo o la luz ultravioleta, o si ha tenido disfunciones celulares internas. Estas huellas muestran el historial celular de los daños provocados por mutaciones genéticas. Las pruebas de secuenciación completa del genoma ofrecen más información sobre cómo puede haberse desarrollado el cáncer, también cómo se comportará y qué opciones de tratamiento funcionarían mejor. Y el estudio corresponde a un equipo de científicos, dirigido por la profesora Serena Nick Sainal, de los hospitales universitarios de Cambridge. Descubren el primer anticuerpo que ataca las células madre del cáncer. Según el equipo, este anticuerpo bloquea la expansión del cáncer y frena el crecimiento de los tumores primarios en ratones. Y todo esto es gracias a un consorcio internacional liderado por el científico del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, Eduard Valla, que han descubierto el anticuerpo MCLA-158, el primer candidato a fármaco dirigido a células madre cancerosas de tumores sólidos que previene la propagación del cáncer y la metástasis. Según ha informado el IRB en un comunicado con el nombre comercial de Petosentamab, el anticuerpo MCLA-158 bloquea la expansión del cáncer a otros órganos y frena el crecimiento de los tumores primarios en ratones a los que han implantado células tumorales de pacientes con cáncer de colon. La investigación, además, sienta las bases para incorporar el uso de organoides en el proceso de descubrimientos de fármacos. Gran noticia, ¿eh? Dos sismos gigantes sacudieron el lado lejano de Marte El módulo de aterrizaje INSIGHT de la NASA aterrizó en Marte en noviembre de 2018 con el sismómetro más sensible jamás diseñado. Pues bien, desde la llegada de la misión, ha detectado innumerables sismos utilizando las señales para mapear el interior del planeta. Pero según los científicos de la misión, los dos terremotos recientemente anunciados fueron algo muy especial. La autora principal, Anna Horleston, sismóloga de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, afirmó que no solo son los eventos más grandes y distantes por un margen considerable. El evento, denominado S-1000A, tiene un espectro y una duración diferente a cualquier otro evento observado anteriormente y realmente son eventos notables en el catálogo sísmico marciano. Excavar profundamente en Marte podría proteger a los futuros astronautas de la radiación. Antes de que la humanidad viaje a Marte, los científicos deben evaluar las muchas amenazas para la vida en la superficie del planeta rojo, y eso incluye la cantidad de radiación cósmica que llueve sobre Marte, en particular partículas de rayos cósmicos galácticos, también llamados GCR. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, los GCR son partículas altamente energéticas que se componen esencialmente de todos los elementos existentes y se originan fuera de nuestro sistema solar, probablemente emitidos por eventos cósmicos explosivos como las supernovas, y rebotan en gran medida en los campos magnéticos que rodean la Tierra, llamados magnetosfera. Exponerse a GCR podría causar cáncer, cataratas y daños en el sistema nervioso, y Marte no tiene un campo magnético que detenga estas partículas. Es por ello que excavar o utilizar las estructuras geológicas marcianas, como pueden ser las cuevas, puede ser vital para establecer allí una base humana. 5. China prepara un sistema de defensa contra asteroides peligrosos La Administración Nacional del Espacio de China ha anunciado que está desarrollando un sistema para mejorar la capacidad de vigilancia, alerta y gestión de objetos que podrían impactar contra la Tierra. Y también planea enviar una misión en el año 2025-2026 para estudiar un asteroide potencialmente peligroso y actuar contra él. ¡Brutal! Los meteoritos podrían haber traído las cinco letras genéticas del ADN a la Tierra Primitiva. Los bloques de construcción clave de ADN que investigaciones anteriores misteriosamente no pudieron descubrir en meteoritos, ahora se han descubierto en rocas espaciales, lo que sugiere que los impactos cósmicos podrían haber ayudado a llevar estos ingredientes vitales de la vida a la Tierra Antigua. El ADN está formado por nucleobases llamadas adenina A, timina T, citosina C y guanina G. La molécula hermana del ADN, el ARN, también usa AC y G, pero cambia la timina por uracilo . Y los científicos que se preguntan si los meteoritos podrían haber ayudado a llevar estos compuestos a la Tierra, han buscado previamente nucleobases en rocas espaciales. Pero hasta ahora, los científicos solo habían detectado A y G y no T, C o U como ahora. Tremendo. Algunas especies de dientes de sable ocultaban sus enormes colmillos al cerrar la boca. Al comparar la anatomía de carnívoros actuales con los fósiles de algunos de estos depredadores, como Homootherium latidens, un equipo de paleontólogos revela que en realidad sus dientes quedaban escondidos. El estudio, que confirma que en el caso de Smilodon, los caninos superiores sí quedaban expuestos por encima del labio inferior, obligará Claro a revisar las reconstrucciones de su aspecto en vida. Arranca de nuevo el gran colisionador de hadrones del Ferm. El mayor y más potente acelerador de partículas del mundo, el LHC, ha vuelto a ponerse en marcha tras más de tres años de labores de mantenimiento y actualización. Y en julio comenzará a recoger datos a una energía récord, sometiendo al modelo estándar de la física a las pruebas más estrictas realizadas hasta la fecha. El LHC funciona acelerando dos haces de partículas como protones uno hacia el otro y estos rayos de alta energía chocan, lo que permite a los físicos de partículas explorar los límites extremos de nuestro mundo físico e incluso descubrir aspectos de la física nunca antes vistos. Por ahora, en una prueba realizada poco después de volver a encenderlo, el LHC aceleró haces de protones a una energía más alta que nunca. Y eso es espectacular. Desarrollan membranas cerámicas protónicas para producir hidrógeno de forma industrial Investigadores del Instituto de Tecnología Química y otros centros europeos han desarrollado un nuevo sistema para producir hidrógeno en un solo paso, a partir de amoníaco, metano y biogás utilizando reactores cerámicos electroquímicos. El sistema apenas genera residuos y ofrece una solución al problema de la intermitencia de las fuentes renovables. Con esta tecnología se puede trabajar a 150 bares de presión, uno de los hitos más destacables del estudio. Y además, el CO2 que se produce en el proceso no se emite a la atmósfera, ya que se puede reutilizar. Espectacular, ¿eh? El Perseverance graba un eclipse solar en Marte El rover de la NASA ha utilizado su sistema de cámaras Mascam-Z para grabar un vídeo de Phobos, una de las dos lunas de Marte eclipsando al Sol. Y según la NASA, este vídeo es el más cercano y con mayor tasa de fotogramas realizado hasta la fecha. Varios rovers marcianos han observado el paso de Phobos por delante del Sol en los últimos 18 años. Spirit y Opportunity realizaron las primeras observaciones en 2004 y Curiosity en 2019 fue el primero en filmar un vídeo del fenómeno. Cada uno de estos eclipses permite a los científicos medir los sutiles cambios que experimenta la órbita de la luna marciana a lo largo del tiempo. ¿Curioso, verdad? Pues bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha gustado y claro, si te mola este contenido y no estás suscrito, pues suscríbete, dale a la campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Recuerda de ver este vídeo y también recuerda que el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias!